Así es, buenas tardes, compañera. Habla de televidentes y efectivamente preocupación existe en el sector de Cerro Algodón, esto en el distrito de Muna, en la comarca Nuevo Bocleto, a veces se han dado estas crizas que han observado por parte de la población. Hay muchas familias que habitan muy cerca de las mismas. Esto ha demorizado a los voladores de teléfono, porque les han pedido la intervención de las autoridades para que realicen un estudio a fondo de lo que está sucediendo. De embargo, luego de que se diera esta denuncia por parte de los moradores de estas enormes crizas en el suelo, el Sistema Nacional de Protección Civil, a través del director Carlos Dumbo, acudió al lugar de contagio, que mismo existen una gran cantidad de jugos de agua que produjo de las fuertes lluvias que han azotado la región en los últimos días que están dando estos derrumbes específicamente en el sector de Cerro Algodón. Vamos a escuchar de las acciones del director de San Pablo, Carlos Dumbo, cuando se refiere a este tema. La Fuerza Tarea Conjunta Sanitaria nos encontramos en la comarca Novegúble, en el distrito de Muna, en Cerro Algodón, donde las fuertes lluvias dejaron algunas situaciones de emergencia, como grietas en algunos lugares que están cerca de residencia y en estos momentos nos encontramos evacuando a estas familias para llevarlas al albergue seguro y llevarles la asistencia humanitaria de parte del gobierno nacional. Tras la oficina realizada por el Sistema Nacional de Protección Civil, la tarde de ayer se logró la evacuación de 8 familias, 3 familias y 5 familias que recibían en el sector y que estaban en riesgo sus vidas. Las autoridades continuan monitoreando el sector donde estas enormes dificultades han causado los deslizamientos que se trató de un accidente, se apoderó el servicio de 100 órganos en la tarde de ayer, porque en el distrito de la Vista, en las infundaciones, en la Vista de Vista de Vista, mejor conocida como el Saco, donde al menos 9 familias que estuvieron en el sector, que estuvieron en el sector del Sistema Nacional de Protección Civil, tuvieron que las mismas, pero entonces, evaluadas partes del personal, las que presentaron Gracias Mayra por la información desde la provincia de Chiriquí. Avanzamos.